Un farol, ¿para qué? Para que se pudiera divisar. De esa altura del mar, del norte y del sur, podía verse de luz. O sea, que funcionó como si fuera un farol. Muchos decían que tradicionalmente que salían luces, que salían estos. Eso era cuento. El problema era por su elevación que tenía. Y la comunicación que tenía de que el astro rey, que a las seis de la mañana, cuando sale donde primero sale nuestro astro, y ahí en ese horizonte, todo el mundo veía la iluminación de esa famosa loma, que decían, ¿cómo van a construir una carretera? Por esa famosa loma que había. Ese es el nombre, y se le puso el nombre, de la farola. Ponían un farol en el extremo ahí de Baracoa, donde sale en Sabanilla. El chofer que iba para Guantánamo debía coger la farola y llevarla hasta el extremo de Veguita del Sur. Y el chofer que venía de Guantánamo tenía que esperar la farola allí, cogerla y traerla hasta aquí, hasta el extremo de Sabanilla, Paso de Cuba. Solamente podía pasar un solo carro. Por eso le decían la farola. La farola es la del primer rostro con que se encuentra el visitante. La farola es un lugar de destino, es la vía de comunicación, no es un espacio meramente ornamental por la cual pasan los transeúntes que se dirigen a Baracoa. Es el primer impacto con la belleza natural de Baracoa. Y por el momento vamos a seguir nosotros teniendo esa posibilidad de tener ese contacto entre estas dos ciudades por este fabuloso lugar, por esta fabulosa construcción, esta vía de acceso que se hace llamar la farola. Prenda o no prenda, ahí está. La farola ha devenido más que un espacio de comunicación vial, es un espacio también cultural. Hace nueve años la Dirección Municipal de Cultura decidió celebrar el Festival de la Farola donde se rescata y revitaliza lo más autóctono de las tradiciones culturales de esta región. Podemos disfrutar de carrera de caballo, de la música, de los platos típicos, de la originalidad lingüística de los pobladores de esta zona y por qué no de los bailes tradicionales como el aeroplano y la pasión que también son parte de todo el universo cultural que los pobladores de acá atesoran con orgullo. Ese es el sentido de pertenencia que tiene la farola con cada uno de nosotros. Estoy optimista porque sé que las autoridades locales pueden y están trabajando en base a lograr revitalizar, pero la farola no es de los baracuesos. La farola es patrimonio de todos los cubanos. Por lo tanto, pienso que debe involucrarse, a mi modo de ver, debe involucrarse también a otros niveles para que lleguen recursos para poder rescatarle y devolverle a la farola el esplendor que merece y sigue siendo la vía de comunicación más importante para los baracuesos y una de las más bellas de este país. Orgullo para todo el mundo. Un día fui a conocer a Baracoa, ese pedazo divino de suelo oriental Y comprobé los motivos y la inmensa razón que dio la naturaleza para dar tanta belleza a tan pequeño rincón. Baracoa, tesoro guardado En un cofre de montaña Dale, cuando te quieras Baracoa, tesoro guardado La subieron la parola Tengo una pie en la caliza La subieron la parola Tengo una pie en la caliza Y sentan las señoras Y salen señoritas Y sentan las señoras Y salen señoritas Guadito Rubén Guadito Rubén Guadito Rubén Guadito Rubén Yo me quiero casar Y sé que estoy mi viejo Y me quiero casar Y sé que yo estoy mi viejo Yo soy como el vino saldón Más viejo, más sabroso Yo soy como el vino saldón Más viejo, más sabroso Guadito Rubén Guadito Rubén